que es muy poco tiempo, pero qué obstáculos vamos a tener en este proceso? En los obstáculos, estoy hablando de si hay una reducción cada vez más, cada vez más vigente, cada vez más pronunciada de la parte política, de lo que yo llamo esa clase salinista o esa clase de la oposición o conservadora, cada vez más disminuidos. ¿Qué es lo que nos espera teniendo otros factores de poder activos, como es los poderes fácticos, el propio crimen organizado, los medios de comunicación, los grandes potentados? ¿Qué le espera un segundo piso de transformación en ese sentido? Platícanos. Sí, bueno, es muy peligroso. Incluso el solo hecho de pensar hasta dónde pueden llegar la derecha en su desesperación, porque es pura y llana desesperación. Están derrotadísimos, están pulverizados. Es impresionante lo del presidente Andrés Manuel Obrador. Demolió a la oposición política. Bueno, a lo que fue el oficialismo 100 años en nuestro país. Sí, así es. Bueno, a ver, rápidamente, en dos minutos, respecto a la primera pregunta, ¿qué se avecina? Bueno, está ya más o menos planteado en el proyecto de Nación 2024-2030. De hecho, si lo pueden consultar la gente de una vez a las audiencias, consultenlo, por favor. Está muy completo, es muy didáctico. Así se llama un proyecto de Nación 2024-2030. Así lo encuentran en Google. Según entiendo, de hecho, este próximo, esta próxima semana o este próximo domingo, presentan a un segundo grupo, ¿no? Que son los que han estado trabajando en este especie de proyecto sexenal, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya están más o menos trazados. Yo el que seguí con más o menos cierta atención durante las consultas, no sé si recuerdas que a mediados del año hubo consultas, foros, fue de seguridad, paz y justicia. No voy a entrar mucho ahí porque, bueno, me parece que, pues, infelizmente no se pueden esperar muchos cambios. Sigue ausente la Comisión de la Verdad de la Guerra contra el Narcotráfico, que es algo que yo espero que en algún momento se pueda concretar, o un programa de reparación para esas víctimas de la guerra. Pero, en fin, ahí yo creo que va a haber continuidad. Hay otros puntos, temas que me parece que sí van a tener el sello particular de la doctora. Es decir, temas que no van a ser apenas, digamos, una continuidad de las políticas del presidente Andrés Manuel Obrador. Y para mí son esencialmente tres. O sea, soberanía energética, medio ambiente y ciencia y tecnología, ¿no? Porque, pues, a ver, son las áreas que domina Claudia, ¿no? O sea, ya no solo como política profesional, sino también como académica y científica. Entonces, digamos, en soberanía energética, pues, yo creo que se van a dar pasos firmes hacia la generación de energías limpias, sin renunciar, por supuesto, a los logros que se han conquistado en el curso de esta administración, pues, básicamente, la rectoría del Estado, el fortalecimiento del sector público en el ramo energético. Pero sí creo que también se va a suavizar discursivamente la confrontación con ese sector e industria de energías renovables y limpias.